Bueno, bienvenidos a nuestro programa de finanzas personales, vamos a comenzar. Mi nombre es Andrés Úñiga de TagTrade y bueno, bienvenidos al programa de finanzas personales Vive Diferente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Les vamos a mostrar una manera de vivir diferente realmente. ¿Por qué? Porque lo que está establecido en nuestra sociedad es esto, ¿no? Que nosotros nacemos, nos educamos, crecemos, trabajamos, conseguimos dinero, envejecemos, normalmente enfermamos y luego morimos. O sea, ese es el camino de vida que la sociedad nos ha enseñado y es el camino que normalmente las personas deben de tomar. Si las personas se salen de ese camino, entonces pues obviamente van a ser las ovejas negras, son personas que son maltratadas física, verbal y emocionalmente por la sociedad porque no les cabe en la cabeza otra cosa que no sea eso, ¿sí? De hecho, yo soy, digamos que, una persona que así vivió y sigue viviendo todo ese proceso de que te golpean, te dicen que no, que nada es posible, que eso no es así, que no sé qué. Pero bueno, básicamente al final, tus resultados son los que terminan demostrando si tenías la razón o no. No, realmente debemos de empezar a abrir el cerebro, ¿sí? Empezar a abrir la mente y a pensar que hay cosas diferentes por hacer. ¿No cree usted que posiblemente si las personas vivieran y obtuvieran todos sus resultados y todas sus cosas de esta manera, pues la mayor cantidad de personas lo harían y lo lograrían? La mayor cantidad de personas realmente con este sistema que está socialmente aceptado, lo único que hacen es vivir frustrados, ¿sí? Viven en lugares donde no quieren, trabajan donde no quieren, pero pues lo tienen que hacer porque simplemente no tienen otra salida. ¿Ok? Entonces nosotros lo que vamos a hacer en este programa completamente gratuito es brindarles a ustedes la mayor cantidad de información de valor para que puedan tener unas finanzas personales diferentes. Cuando hablamos de finanzas personales no queremos hablar de libertad financiera y ese tipo de cosas a las que nos han, digamos que enseñado. Libertad financiera vista como desde el punto de vista de que soy millonario y puedo hacer lo que yo quiera y comprar una cosa y vivir en la playa y hacer X o Y cosas. No. Libertad financiera también es poder no trabajar el resto de la vida con el dinero que ya tengo y seguir con el estilo de vida. La idea de nosotros no es esa. No es que usted encuentre todo eso. Bueno, si lo logra, pues maravilloso. La idea de nosotros es una cuestión mucho más aterrizada, mucho más realista y es un concepto que nosotros lo llamamos la tranquilidad financiera. Y es ese momento de su vida en donde usted no se preocupa por el dinero. Sí, ya sea porque sabe cómo lo va a conseguir o porque tiene suficiente dinero para vivir el resto de su vida o porque simplemente tiene diferentes fuentes de ingresos que le pueden solventar el estilo de vida que usted quiere. Y cuando hablo de estilo de vida no estoy hablando de un estilo de vida multimillonario, sino un estilo de vida en el que usted esté tranquilo. Lo más importante hoy en día para los seres humanos, y lo van a ver más adelante a medida que pasen los años, lo que van a tratar de buscar las personas es tranquilidad. Dejar de estar en ese caos de la ciudad. El nuevo lujo es la naturaleza. Sí, porque la hemos venido acabando y ahora encontrarla cada vez es más y más escaso. Entonces se va a volver un lujo como tal. Y poco a poco nosotros vamos a ir viendo eso. Aquí, ¿qué les vamos a enseñar? No solamente teoría, como te lo pueden enseñar en cualquier lugar, sino que te vamos a dar herramientas prácticas y concretas que vas a poder aplicar inmediatamente a tu vida. Lo que queremos en este curso de Finanzas Personales Vive Diferente es que tú cambies la mentalidad que tienes. Y cambiar de mentalidad no es porque veas este curso. Cambiar de mentalidad no te va a tomar una semana, un mes, un año. Cambiar de mentalidad lleva años, muchísimos más, tres, cuatro, cinco años. Te puede tomar el resto de la vida cambiarla, pero lo importante es que lo quieras hacer. Si tú visualizas un futuro diferente, entonces tienes que empezar a hacer las cosas diferentes. Y eso es lo que queremos aquí en este curso de Finanzas Personales. Entonces, te voy a mostrar qué es lo que vas a aprender en este curso de Finanzas Personales. Lo primero es que vas a aprender a administrar tu dinero eficientemente. Y vas a sacarle el máximo provecho. Muchas veces nosotros compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no les importamos. Y es un comportamiento repetitivo. Cuando nosotros hablamos de que tú tienes que sacarle el máximo provecho a tu dinero, tienes que empezar a diferenciar entre lo que quieres y deseas contra lo que realmente necesitas. Las personas dicen, es que no tengo dinero para ahorrar. De pronto te lo estás gastando en una cosa que no es necesaria. De pronto otras personas me dirán, es que, ¿cómo voy a ahorrar yo dinero? ¿Cómo voy a invertir si lo único que tengo son deudas? En este programa te vamos a enseñar a tapar esos huecos, esas deudas, y que empieces a pensar en inversiones. Es que no tienen que ser inversiones multimillonarias. Pueden ser inversiones cortas. Recuerda que todo se trata de creencias. Y cuando tú creas una nueva creencia, pues entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener que llenarla de energía. Y la energía que tú vas a llenar, eso es de pequeños éxitos. Si tú quieres algo, entonces generas un pequeño primer éxito. Ese primero pequeño éxito te va a dar la motivación para buscar uno nuevo. Otro pequeño éxito y otro pequeño éxito. Y a medida que vas teniendo éxitos seguidos, pues esa creencia se va llenando de muchísimo valor y vas a querer tener éxitos un poco más grandes. En el momento que tú ahorras tu primer dólar, dos dólares, cinco dólares, diez dólares, vas a querer más y más y más. Y a medida que lo vas consiguiendo, lo vas a ir logrando. Entonces, ¿qué queremos aquí también? Bien, no que ahorres para que compres algo o lo vuelvas y lo gastes. Las personas normalmente hacen eso mal. Y ahorita les voy a hablar un poquito sobre ello. ¿Ok? Vas a crear un plan a corto plazo, mes a mes y a largo plazo, hasta alcanzar la libertad financiera o tranquilidad financiera a la que te venía hablando. Sabrás qué hacer con tu dinero y no importa cuánto ganas. La mayor cantidad de personas se enfocan mucho en aumentar la cantidad de dinero que ganan y no están viendo que a medida que más ganan, pues más gastan. ¿Sí? Por eso los empleados o las personas que viven de un empleo, cada vez que son ascendidos y ganan más dinero y tienen más responsabilidades y cada vez duermen menos y tienen menos vida, pues entonces también gastan más. Ya sea para poder solventar la vida nueva que quieren tener o simplemente porque se antojan de más cosas. No es más. ¿Listo? Entonces no importa cuánto tú te ganes. Lo importante al final es qué haces con ese dinero que te ganas. Cómo lo distribuyes. Ahí es donde está la realidad de esto. ¿Ok? A diferencia de otros cursos, te vas a llevar información en concreto que sea práctica que la puedes empezar a trabajar inmediatamente. Vas a aprovechar el máximo potencial que tiene cada uno de nosotros. Vamos a enseñarte aquí el cambio de creencias, el cambio de mentalidad, open mind, que es lo más importante que nosotros necesitamos que ustedes tengan. Recuerda que en la educación está el crecimiento y nosotros somos las señales que enviamos al universo. Si tú solo envías pobreza al universo y solamente emites pobreza y pobreza y por eso es lo único que vas a traer. No puedo ahorrar, no puedo ahorrar, no puedo ahorrar, no puedo ahorrar. Pues eso es lo único que vas a traer. Recuerda que las creencias es lo que aquí te define realmente. ¿Ok? Conseguirán las herramientas específicas para aumentar los ingresos y reducir los gastos. Vas a conseguir aprender algo que en ningún otro curso vas a lograr aprender y es cómo hacer crecer tu patrimonio de manera constante sin importar cuánto ganen. Hay inversiones como los activos en propiedades que te van a rentar sin tener dinero. Entonces aumentar el patrimonio realmente es lo que nosotros enseñamos a hacer después de tapar deudas, después de aprender a ahorrar, después entonces empezamos a invertir. Necesitamos empezar a tapar esos huecos, luego tener excedentes de capital, flujo de dinero y luego sí poder empezar a invertir. Y no se necesita tener millones y millones ni de pesos, ni de dólares, ni de ninguna cosa para pasar a invertir. De hecho, nosotros hemos empezado inversiones comprando propiedades con solo 300 dólares. Comprar un apartamento que vale 50 mil dólares lo puedes hacer con un inicio de 300 dólares. Lo importante es que tú sepas que tu flujo te permite hacer eso. Y vas a ver que tu flujo sí te lo va a permitir hacer si simplemente cortas una cantidad de cosas que no necesitas. Entonces vamos a empezar a distinguir entre el deseo, el quiero y el realmente lo que necesito. ¿Para qué? Para que podamos crecer, crecer en patrimonio, crear nuevos activos que al final nos van a dar un retorno monetario que es el que vamos a tener. Digamos que ese flujo de dinero constante que podemos llegar a tener, pues es el que nos va a dar esa tranquilidad financiera que estamos buscando. Pero obviamente, ¿sí? Toda meta tiene un sacrificio y hay que verlo de esta manera, ¿no? No se puede detener todo al mismo tiempo y obviamente todo requiere un proceso. Vamos a conocer la mente de los consumidores y las decisiones de compra. Las decisiones de compra y las decisiones en términos generales, lo pienso yo, para el 99% de la población son emocionales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos a distinguir el momento en el que vamos a cometer un error financiero porque vamos a comprar una cosa que no necesitamos, entonces empezamos a dejar de cometer esos errores. Pero eso viene desde un trabajo subconsciente en donde nosotros necesitamos ser racionales al momento de comprar y no emocionales. ¿Listo? Aprenderás y conocerás ideas de generaciones de ingresos adicionales, ¿sí? Que te van a permitir no solo mayor estabilidad económica, sino también incluso comenzar a planear tu libertad o, de lo que le he venido hablando, tranquilidad financiera. Los mejores tips para reducir deudas. Cosas estratégicas que vas a poder hacer para reducir deudas. Nosotros tenemos personas que no son empleadas, de hecho son independientes, y hemos logrado que reduzcan sus deudas a cero, que puedan eliminar las tarjetas de crédito, porque no todas las deudas son malas. Hay deudas que son buenas y hay deudas que son malas. Si tú te endeudas en un activo que tiene crecimiento financiero, pues ahí estamos bien. Pero si tú te endeudas en un pasivo que no tiene crecimiento financiero, sino que por el contrario te quita, te quita y se desvaloriza. Por ejemplo, en un carro, las personas normalmente tienden a comprar carros financiados y sé que muchas veces es porque necesitan un medio de transporte y ahí es válido. Igual todo depende de cada persona. Pero si compras un carro de lujo financiado simplemente para darte lujo cuando ni siquiera tienes una casa propia, ahí es donde están cometiendo los errores. ¿Listo? Entonces este tipo de cosas son las que vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo podemos trabajar las tarjetas de crédito para sacarle jugo al banco? ¿Cómo podemos esos créditos sacarles algo positivo? ¿Cómo podemos apalancarnos en los bancos y poder hacer las cosas correctamente? El banco no es malo. Lo que pasa es que las personas no saben sacar provecho de las herramientas financieras que tiene el banco y los diferentes fondos de inversión. Y aquí se los vamos a enseñar. ¿Para quién es este curso? Y nosotros hemos pensado este curso para las personas que tienen este tipo de dolores. Todo aquel que trabaja en algún empleo que no es de su agrado. Personas que están inconformes ahí. Si no cambias en este momento o a partir de este momento tu manera de pensar y de ver la vida, pues no vas a vivir diferente. Vas a seguir el mismo estilo de vida, la misma situación que se repetía en la imagen inicial. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a cambiar de mentalidad, a ingresar nuevas creencias, a ver lo que realmente funciona y lo que no funciona para que empieces a mejorar. ¿Ok? Quienes no desean depender solo de un sueldo para vivir. La idea es que nosotros tengamos diferentes flujos de ingresos. Y en todas las teorías nos han hablado sobre lo mismo. Es que tienes que tener diferentes flujos de ingresos. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo los vamos a tener? ¿Sí? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde los pienso? ¿Sí? Y ahí vamos a hablar de cosas que realmente podrían llegar a ser muy interesantes. Y de hecho podríamos llegar a hablar hasta de astrología en este ámbito. Porque una cosa es lo que yo vine a hacer en el mundo y otra cosa es lo que yo voy a ser simplemente. Lo que yo hago y lo que yo soy. ¿Listo? Entonces son cosas que tenemos que ver. Yo puedo ser X o Y o Z. Pero lo que realmente me da dinero es acá A, B o C. Entonces yo tengo que aprender a distinguir entre lo que quiero y lo que me gusta contra lo que realmente necesito hacer para ganar dinero. ¿Bien? Entonces vamos también a ver ese tipo de cosas. ¿Ok? Para que puedan generar diferentes fuentes de ingresos desde inversiones pequeñas que se pueden lograr. ¿Bien? Quienes no logran ahorrar en el largo plazo. Porque como les digo logran ahorrar mil dólares, mil doscientos, cinco mil dólares, X cantidad. Pero al final ese dinero ya está destinado para algo. Si usted ahorra mil doscientos o mil quinientos dólares para comprar el último iPhone. Al final termina comprando el iPhone. Sí, válido. Pero vuelve y queda sin dinero. ¿Sí? El iPhone se le va a desvalorizar. Sí, muy bonito, muy chévere y muy todo. Pero entonces, ¿qué podríamos haber hecho con ese dinero? Que fuera un poquito más fructífero para nuestras finanzas. Y no simplemente un teléfono que se va a desvalorizar. ¿Bien? Entonces, tenemos que empezar a pensar en ahorrar pero no para gastar. Sino en ahorrar para empezar a invertir. Porque si no ahorramos para invertir. Pues entonces jamás vamos a tener excedentes de dinero para poder gastar. ¿Bien? Es una cadena. Que si nosotros no la cortamos y empezamos a pensar diferente. Pues nuestra situación no va a cambiar. Loco es aquel que quiere cosas diferentes pero siempre hace lo mismo. ¿No? Ahí se los dejo. A quien le cuesta organizarse y no sabe en qué gasta su dinero. Llega al final del mes, llega al final de la semana, llega al final del día. Sale con dinero y vuelve sin dinero y no sabe ni en qué se lo gastó. Gastos hormiga. Muchas veces las personas no los tienen en cuenta. Pero sí son aceptados. Ah, me gasté en una banana, en un chicle, en un helado, en no sé qué, en X, en Y, en Z. Y eso es aceptado. Bueno, al final se me desapareció la plata. Pero cuando les hablamos de ingresos hormiga. Ganarse un dólar, ese medio dólar, dos dólares. Que es lo mismo que gastárselo. Pero ahora es en ingreso. Lo desechamos porque no nos parece relevante o no nos parece importante. Y lo que nosotros tenemos que hacer es desechar los gastos hormiga. O sea, eso es lo que no tenemos que aceptar. Y tenemos que empezar a aceptar lo que son los ingresos hormiga. Ese dólar, ese medio dólar, esos cinco dólares que no tenían, te están aportando. Y si no te los estás gastando, hacen parte ahora de tu flujo de caja y de patrimonio. ¿Ok? Bien. Quien desea realmente vivir mejor y alcanzar sus sueños modificando los hábitos sobre el dinero simples. Pero muy, muy importantes. Aquí vamos a cambiar la forma de pensar sobre el dinero. El dinero no es malo y para conseguirlo no hay que pasar por encima de nadie. Ni hacer cosas malas. Ni matar gente. Ni ser político corrupto. Ni ninguna de estas cosas. O sea, no hay que hacer cosas malas para conseguir dinero. Eso es un, digamos que es una creencia popular. Sobre todo pues en países latinoamericanos que es que el que tiene dinero es malo. Pero realmente eso no es así. ¿Sí? Hay que crear hábitos y creencias que nos cambien esa mentalidad sobre el dinero. Recuerden que lo que nosotros somos, somos lo que realmente pensamos. ¿Listo? Entonces, pensemos diferente, hagamos las cosas diferente y van a ver que vamos a tener resultados diferentes. Bien. Esta fue la introducción. El bienvenido a nuestro curso de finanzas personales. Mi nombre es Andrés Zúñiga de TagTrade. Como siempre les digo, compartan todo este contenido para que ustedes lo puedan ver. Y más personas también lo puedan aprovechar. Nuestro curso de finanzas personales se va a dar los lunes a las 7 de la noche en vivo. Aquí por YouTube. Para que ustedes lo puedan ver, lo puedan aprovechar, para que le cometen a más personas. Muchas personas sé que tienen estos problemas. ¿Sí? Y aquí les vamos a dar las herramientas claras y concretas para que ustedes las puedan aprovechar. Eso es lo que queremos. Que mejoremos. Que seamos cada vez más las ovejas negras que empezamos a cambiar el mundo y tenemos movimientos diferentes, vidas diferentes, creencias diferentes, hábitos y virtudes diferentes que el resto de la población. Desmárcate. Sé diferente. Vive diferente. No tengas esta vida. Esta vida es para lo que nosotros nos han creado o nos han criado. ¿Sí? Para esto nos han educado. ¿Tú crees que viniste al mundo a pasar una cantidad de años para hacer esto? Este es el estilo de vida que las personas están trabajando normalmente. Nosotros vamos a hacerlo diferente. ¿Listo? Y nuestro primer episodio va a ser el de finanzas personales y de conceptos básicos sobre economía. Realmente, ¿qué son las finanzas personales? ¿Por qué debemos aprenderlo? Y vamos a ver esos conceptos que necesitamos empezar a entender, a aprender, a interiorizar, a meterlos en ese subconsciente para que podamos empezar a trabajar. Van a ser 10 capítulos de este contenido completamente gratis y de alto valor para que tú puedas seguir creciendo como persona. ¿Sí? Recuerda que primero está el saber. Cuando nosotros sabemos, podemos hacer y finalmente vamos a llegar a tener. Todo viene de un proceso. Debes de respetar el proceso y vivirlo sin afán. Porque una cosa es hacer las cosas, otra cosa es hacerlas bien y otra cosa es hacerlas rápido. ¿Sí? Entonces, para hacer las cosas bien y rápido es muy complicado. Yo quiero que te enfoques en que empieces a hacer las cosas bien. Te comprometas contigo mismo y que le saques el mayor provecho a este contenido. Nos vemos entonces en el primer episodio a las 7 de la noche aquí por nuestro canal de YouTube. Los lunes ya sabes que te llega el correo electrónico de nosotros para que te puedas conectar. Y nos vemos entonces allá. Un saludito para todos y chao, chao.